¡Ganamos con Nigeria! Y yo le dije al Nacho, esto es lo peor que nos podría haber pasado. El peor escenario es haber ganado. ¿Por qué? Clasificamos primero, mi amor. ¿Y? ¿Sabés cómo está el negro en las calles? ¡Ah! Se van a olvidar de todo porque el negro tira la casa por la ventana y ahora nos vamos a olvidar de lo fundamental, porque los fondos buitres ¡Ah! ¡Ah! podrían haber opacado el Mundial. Sin embargo, no. Estos tipos te pasan a toda hora la publicidad de que recuperamos YPF, de que nos va bien, de que está el plan Procrear y te bombardean y entonces el negro capaz que les cree si salimos campeones. En cambio, si nos volvemos en primera ronda, que es lo mejor que hubiera pasado, el gobierno no aguantaba. Y te digo una cosa. ¿Viste que hasta ahora no se sabía cuál era el candidato del Frente para la Victoria? No se sabía. Si salimos campeones, Sabela Presidente. ¿Sabela? Sí. ¿El Montonero? Sabela Presidente. Lo están preparando. Todo esto es una campaña electoral del kirchnerismo. El Mundialcito entero. ¡Ay! No creo, porque Sabela reconoce que se equivoca y ellos nunca reconocen que se equivoca. ¡Ay! Pero ahora, ahora está de campaña. ¡Ah! Después, no, olvidarte. Por favor, cómo está este país, ¿eh? Cómo está este país, por favor. Y todo le va a dar a los negros, porque por eso compró el partido. ¿Compró el partido? Claro, porque cuando él es presidente va a dejar que todos los negros vengan, acá venden relojes. ¡Ah! Pero esos son de Senegal, no de Nigeria. No importa. No importa. El negro es negro. El negro es negro. Pero sí, es cierto. Cómo estamos de mal, ¿no? Todos vendiéndonos relojes. Viste lo que pasó en el partido, ¿no? ¿Qué pasó? Le querían vender relojes a Messi, los negros. ¡No! Claro, por eso se distraía, porque el negro iba, lo iba a marcar a Messi. Yo lo veía, le decía, Nacho, le está vendiendo relojes, porque lo agarraba así, lo bolsiqueaba y le sacaba relojes. Tengo Rolex, tengo Hablo, tengo todas las marcas. ¡Ay, claro! Y el chico que quiere ser más que Ronaldo, ¿viste? Que se quiere comprar mejores autos, mejores todos. Claro, el pibe dice, no tengo plata, acá no tengo plata. Por eso el negro no le vendía, porque entraron al campo de juego sin guita. ¡Ah, claro! Parece que ahora Messi quiere entrar con plata, le pidió a Sabelo entrar con 10 mil dólares para ver si... ¿En la media? En la media para ver si en vez de la... Claro, se ponen unos fajos. Claro, se ponen unos fajos. Por si pinta una oferta en la mitad del partido. Exactamente, porque el negro te vende lo que sea. ¿No ves los negros estos que te venden lo que quieran? Claro, y bueno, se la tienen que rebustar. El negro lo primero que hace cuando llega al poder, compra, mi amor. ¿Viste? Cuando el negro cobre el primer sueldo, va a comprarse relojes y va a comprarse ropa y zapatillas, las más caras que hay. Bueno, este gobierno es lo mismo, es un gobierno de negros, mi amor. Lo primero que hicieron fueron a comprar aerolíneas, repatriaron esa aerolínea de banderas que decían, ay, ahora tiene que ser nuestra. Después, ahora con el verso de YPF, vaca muerta, y están con esto de las FJP que le sacaron esa gente para estatizar la jubilación. Yo no quiero este Estado que me jubile. Porque yo no sé, yo prefiero que me jubile. ¿Sabes qué lindo es tener una reina argentina que se llama Máxima y jubilarse por Máxima? Claro. Eso hubiese sido lindo. Eso hubiera sido lindo porque hubiera sido serio. Y además, ojalá los fondos buitres pongan una jubilación privada. Yo me hago de los fondos buitres porque esos van a tener plata siempre. Este país no sabés por qué tiran la plata en la marchanta, porque todo lo que pasa con las finanzas de este país, mi amor, es culpa de la yegua. Yes, I do. Ah, 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 ah.